Bueno, como anunciamos, temas de la semana política. En un ratito estamos con Jorge Macri, intendente de Vicente López, uno de los principales referentes de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hace algunos días asumió como presidente del PRO en la provincia. Vamos a estar hablando de todo en una larga charla, mano a mano, con el primo del presidente de la nación. Pero está el equipo periodístico de 23 en punto, Jorge Chío, y hoy Ariel Ferrentino con nosotros. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bien, bien. Pasamos para el otro lado. Para el otro lado. Ahora muy bien. Temas del día. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿La provincia pagando deuda, Jorge? Pagando deuda pública. Vos sabés, Mariano, que de lo que fue el año pasado, el 2018, este año va a pagar el doble de deuda pública, 56 mil millones de pesos. Paga deuda, paga intereses también de esa deuda, ¿no? Sí, sí, los intereses de la deuda. Que a esto le tenés que sumar casi 3 mil millones en lo que va del año que ya la provincia pagó en subsidios, en enero y febrero, sin contar marzo. Ajá, son números que para... Son números bastante... Para la administración pública hoy, vaya, si los necesita la gobernadora, ¿no? Seguro. O sea, ahí estás hablando... ¿Cuánto me dijiste? ¿Qué número me dijiste? 56 mil millones en este año de deuda pública de los 28 mil millones que pagó en el 2018. Claro. Qué bárbaro. Es una cifra particular. Porque vos multiplicás los 1.200, más o menos, 1.200 millones por mes que sigue pagando la provincia, lleva a los fin de año. Claro. Más números de la economía. Economía caliente, el dólar movido en estos días. Y yo lo decía al comienzo del programa, hacer el ejercicio entre todos y el televidente. Yo imagino, digo, cerremos... La pregunta es, ¿cuánto se imagina que va a estar el dólar a fin de año? Y escuchás, bueno, números alarmantes. No nuestros, no propuestos por los medios, sino de consultoras y del mercado, ¿no? Claro. Bueno, hoy tuvimos una jornada muy caliente con el dólar. Te voy a pedir una placa. Hay una cuestión que es interesante cuando se tienen que cerrar contratos a futuro. Lo que se llama el famoso dólar futuro. ¿Dólar futuro? ¿Qué es eso del dólar futuro? Mirá, son contratos que se cierran entre dos financieras cuando dos privados, por dar un ejemplo, tenemos que cerrar un acuerdo en dólares a una determinada fecha. Entonces nos ponemos de acuerdo... Y ahí se le pone el valor del dólar. El valor, que es lo que dice el mercado. Es una cuenta, es una ecuación un poco más compleja, digamos, que es la explicación que estamos dando. Pero para que tengamos una idea, es una estimación y se firma y decir, bueno, en octubre... Está perfecto la explicación. La explicación es casera para que la entendamos todo. Ahí está. ¿Esto es diciembre de este año? Sí. Esto es diciembre, es lo que se espera, que el dólar esté en diciembre de este año, de 2019. Hoy nos asustamos porque el dólar ha ascendido su precio por la depreciación que tuvo el peso, justamente. Pero si miramos esta escala y los contratos que se están firmando, que esto no es una estimación, no es una encuesta. Estos son contratos promedios que se están cerrando de acá hasta fin de año. Y fíjense que yo... 57 pesos con 90. Esto sería para diciembre. Esto no lo dice, a ver, para ser claro, no lo dice 23 en punto, no es una campaña económica, no es en contra del gobierno. Esto está sacado de fuentes económicas y financieras. Digo, nosotros no armamos este gráfico, así viene. Desde ya. Y hay dos preocupaciones que te voy a dar dos meses que vos, obviamente, van a saber cuáles son. Las del gobierno, que no son las encuestas, sino son estos documentos. Fíjate, agosto tenemos las PASO. Sí. Y octubre tenemos las elecciones. 55 mangos del dólar. Y vos sabés que el dólar en temas electorales no son compatibles y es la gran preocupación que hoy tiene el dólar. Y además el traslado a precios. Esto va directo a precios. Ya, eso es lo que se llama PASTRU, que lo que quieren... ¿Cómo se llama? PASTRU, que es el traspaso de la inflación, el precio del dólar a la inflación, que todavía no pasó en su totalidad. El año pasado tuvimos una devaluación del 140% y los precios no aumentaron en su totalidad en ese porcentaje. Todavía falta pasar lo que se llama la inflación mayorista, falta pasar a la minorista. Por eso todavía seguimos teniendo meses con alta inflación. Y el gobierno creía... Es muy preocupante esto que estás contando. Imagínate que el gobierno creía que en abril ya podía empezar a bajar la inflación. Y sin embargo con esta estimación del dólar, teniendo en cuenta estos contratos de dólar futuro, es muy difícil que la inflación baje y es muy difícil hacer campaña para ellos. No pueden hablar de economía. Es muy difícil. Bueno, y es una situación económica muy difícil además. 58 pesos el dólar para diciembre. Insisto, no son números ni cálculos que hacemos en 23 en punto. Información que hoy se habla en el mercado financiero, en la Citi, cuando se habla del dólar futuro, es esto. Es un escenario muy difícil donde está la Argentina hoy cuando hablamos de noticias económicas y sobre todo en un año electoral. Año electoral que ya nos metemos porque ya tiene movimiento, donde aparece Tinelli como un nuevo actor en la agenda política. Pero ¿alguien le está avisando a Tinelli con quién se junta y a dónde se junta? O él va, ve luz y entra. Y bueno, Tinelli, él ya se declaró... Con respeto, Marcelo, ¿no? Él es el uno de la televisión, nos puede explicar todo, pero tal vez en el conurbano necesite algún tipo de asesoramiento, ¿no? ¿Sabe con quién está ahí al lado, él? Él está con Ariel Sujarchuk, Sujarchuk, perdón, es el intendente de Escobar, Tinelli se declaró ya peronista hace poco. Él es el, si no me equivoco, era el presidente de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y un referente del peronismo, además, en la provincia. Sujarchuk manejó el Ministerio de Desarrollo Social. En la época de Alicia Kirchner. En la época de Alicia, digo, manejó el ministerio, no era ministro, pero manejaba muchísima plata, muchísima plata manejaba Sujarchuk en desarrollo social. Te digo, no, disculpa, Mariano. Le encanta andar con famosos, le encanta Sujarchuk andar con famosos. Ahí podemos ver, es Cristian Sancho y creo que está Osvaldo Laporte. Ahí está Osvaldo Laporte. ¿Qué lo llevó al centro cívico de Escobar? Lo llevó de una vuelta, Tinelli va a ser de Estarrollo. No te digo esto porque después no se puede mostrar mucho más. Escobar tiene un drama social y una situación de emergencia y de hambre en muchos barrios muy complicada, muy complicada. ¿Me vas a decir algo, Jorge? No, que el tema es que uno respeta a un personaje como Tinelli, lógicamente exitoso, pero que no resulte como lo que pasó en la AFA, ¿no? Con lo que es la provincia. 38-38. O sea, se asomó Tinelli al fútbol y salió corriendo, ¿no? Es un tema bastante particular, o sea, que no piense que esto es Ideas del Sur o su empresa o todo lo que él emprendió en su vida. Y ojo que lo están esperando. Ojo que lo están esperando. Como candidato a gobernador, ¿no? Lo que ya se sabe. Permítanme sospechar, y lejos de ser hincha de San Lorenzo, permítanme sospechar de la sanción que le van a meter a San Lorenzo. Permítanme sospechar que no tiene que ver con esto, que no tiene que ver con su encuentro con La Habana y los guiños que le hizo Tinelli a La Habana y a Sergio Massa. Permítanme sospechar de eso. ¿Por qué? Porque nada bueno se puede esperar de un fútbol manejado por Chiquitapi y Daniel Angelici. Nada bueno puede ocurrir con el fútbol argentino mientras esté en manos de estos hombres. Y en la Argentina se mezcla todo. Se mezcla la justicia, el fútbol, el poder, los negocios. Está todo mezclado. Así está el país. Y fíjate lo que... Pero así como criticamos a Tinelli, permítanme sospechar de la sanción a San Lorenzo que no tenga que ver con un vuelto por la participación de Tinelli acá. ¿Cómo llega Tinelli a su jarchuco? Mirá, ahí es interesante. Evidentemente es por la gente con la que Tinelli está trabajando, que también está relacionada con gran parte del peronismo. Tinelli además se viene formando, preparando en el ámbito del peronismo desde hace un tiempo. No solamente desde que apareció La Habana. Él hace rato que quiere... ¿Desde que dio la nota a Novaresio? Sí. ¿Se acuerdan? Que hace más de un año, un año. No solamente. Él ya viene con intenciones y además él arrastra a muchas personalidades del peronismo desde que intentó desembarcar en la AFA. Ahí tuvo constitucionalistas. Creo que Jorge Banossi es uno de los que estuvo trabajando con él. Y bueno, llegó a su jarchuco. Su jarchuco también que le gustan mucho las cámaras. Me encanta. Le encanta estar cerca de las figuras. Me encanta y se ofende mucho. Fíjate que contrató. Es un ofendín su jarchuco. Lo criticás y se enoja, llama a los medios. Se pone muy nervioso el intendente de Escobar cuando le dicen algo que no le gusta. Porque no está acostumbrado. Los medios en Escobar no le dicen nada y él se altera. Contrató a Susana Jiménez para la fiesta de la flor, por ejemplo. Digo, para tomar magnitud de lo que le gusta el ámbito de la fama. No quita que tenga logros en su gestión, esto hay que decirlo. Un hospital que nunca había tenido, un hospital propio Escobar, un teatro muy lindo. Que me da la sensación que por ahí andan recorriendo ese teatro con Tinelli. Pero bueno, ahí va Marcelo en este desembarco. Que ojalá que le vaya mejor, si tiene buenas intenciones, como le fue en la AFA. Bueno, y de La Habana, que se sabe, porque había estado justamente el puntapié lo dio con La Habana, ¿no? Bueno, La Habana en 10 días estaría lanzando su candidatura. ¿Se lanza La Habana? Lo dijo Luis Barrio Nuevo, que es uno de sus promotores. Promotores en todos los sentidos, porque también es uno de los... Es bueno que Barrio Nuevo sea tu promotor, está bueno. Es uno de los que en alguna forma, y lo dice, además no es trascendido el que aporta dinero o lo hace aportar por medio de afiliados y demás, algo que lo tiene totalmente ordenado. Son los mismos fondos que en algún momento iban para Sergio Massa. Pero hubo un cortocircuito entre Barrio Nuevo y Massa. Cuando Massa, en un reportaje, se tiró contra los gremios. Claro. Entonces Barrio Nuevo lo llamó... Inteligente, Sergio, en esa. No te vayas a los gremios y sale a putearlo. Eso es lo que le dijo Barrio Nuevo. Le dice, escuchame, nosotros estamos apoyándote desde hace años y vos te tirás contra los gremios en general. Claro, claro. No, ni siquiera puntualizó. La Habana podría lanzarse, dice que están viendo en qué hotel lo van a hacer. Serían 10 o 15 días aproximadamente. Y el armado electoral es bastante... Hasta ahora, no sé, hasta ahora entran todos o finalmente no entra ninguno. Acá Jorgito no va a ayudar. Sí. Tenemos socialistas. Sí, socialistas. Ahí, diríamos, pasaron con un... Reconectando, heridos, como se dice. O ángeles caídos, ¿viste? Heridos. Heridos también. Hubo una foto con Alfonsín, con Ricardito. Una foto con Ricardo Alfonsín. Pero... Alfonsín se va, si es que está en Cambiemos. Con Lipschitz también. ¿Está Alfonsín en Cambiemos? No, con las cosas que... No, y Alfonsín no. Alfonsín están... Ojo, formalmente están en Cambiemos, pero es como si no estuviera. No, es el radicalismo opositor, digamos, de este acuerdo. Y se va a ir con La Habana después de esa foto. Sí, 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 por supuesto. Pero hay algo que no me cierra el personal. Algunos dicen La Habana-Alfonsín en la fórmula. Sí. Se autopostuló Pichetto también. Pichetto. En la declaración de esta semana, Pichetto dijo, ojo, que yo podría acompañar tranquilamente como vice a La Habana. ¿Puedo acomodarme esas cosas que en el peronismo...? Sí, sí. Estoy para... Si me llaman, estoy, ¿eh? Viste que no. Si lo pide la gente... Exactamente. Si lo pide la gente... Somos un movimiento, no somos un partido. Muchachos, la gente pide que arreglen los problemas, ¿no? Que sean candidatos a nada y que cuando estuvieron varios años en el poder se vayan y trabajen en la función pública. No contra Pichetto directo, a quien uno aprecia, por cierto, pero muchos se meten y no se van nunca. No les pedimos más nada. Arreglen el país, arreglen algo de lo que tienen a cargo, con eso nos alcanza y nos sobra. No están arreglando nada, no están arreglando nada. Perdón, no quiero generalizar. No, no, por supuesto. Pero no están, como decís vos, Mariano, no... No, Jorge, pero lo que sí se entiende y la gente lo entiende. Es todo política y los de antes que se la afanaron todas, los de ahora que prometieron y no cumplieron y no arreglaron y no era tan fácil. Hay un hartazgo en la sociedad con las promesas y con una campaña que va a ser chatísima, chatísima, dije en otra cosa, pero va para ese lado. Y La Habana tiene ahí un as bajo la manga, que es un trascendido que suena cada vez más fuerte y que la persona que te nombra ahora no lo niega, que es Carlos Melconian en el armado de La Habana. Ah, mirá. Atención, porque es algo que lo dijeron ya esta semana algunos medios, lo chequeamos, varios con Melconian, no es de atender mucho a Melconian, pero lo conozco, no lo nego. ¿Qué data trajo Ferrentino? Y Melconian está, vos sabés que viene bastante enojado con su amigo, él siempre dice... Sí, es ex amigo. No, pero nunca dijo. ¿No? Él dice que es como nosotros, que somos amigos, pero es como si te viviera criticando todo el día. Claro, claro. Cada vez como les son más grandes, tan amigos nosotros. Bueno, ¿cómo le fue a Grindetti con el encuentro de Cambiemos en el Sur, Jorgito? Bien, muy bien. Y vos sabés que la tercera es la gran incógnita y lógicamente que son los votos que mantiene el kirchnerismo, Cristina Fernández, llamarle como quieras, el PJ, como le quieras llamar. Y es el gran desafío para Cambiemos. Así que ahí en Lanús estuvieron no solo funcionarios, algún funcionario nacional como Dante Sica y también el ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires. Ahí Grindetti es el patrón de estancia, ¿no? No solo en Lanús, digo en el armado de Cambiemos en la tercera. En la tercera. Estuvieron legisladores también y los intendentes que están de Cambiemos de la tercera y los que quieren llegar también. O sea, que fue bastante amplio el encuentro y Grindetti es el referente lógicamente número uno que al margen vamos a decir... Ahí está, esta es la mesa. Esta es la mesa. A ver, ¿está Gladys González ahí? Sí, es Gladys González. Gladys iba a ser candidata a Navellaneda, es candidata a Navellaneda, ¿cómo se toma ahora el desembarco Luis Otero, periodista, colega de TN, que se fue del noticiero, o sea, después de 20 años de la conducción del noticiero del 13? Entonces tiene buena imagen, es un hombre comprometido con su ciudad hace muchísimos años y dijo que va a dar lo mejor para sus vecinos. Quiere ser intendente de Avellaneda, quiere destronar a Ferraresi, pero no iba a ser Gladys ahí la candidata. Claro, bueno, es el primer desafío, ¿no? El que se va a encontrar porque tiene que superar las primarias. O sea, este es el primer desafío, que lo va a superar, o sea, lo va a superar porque es una persona que tiene... Muy buena imagen, ¿eh? ...los buenos... hoy es Caut, porque él militó, vamos a llamarle de alguna manera... Sí, 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 participó siempre ahí. Es bueno, participa ahí, participa en Racing también. Claro, hace mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Con las inferiores, así. Trabajo social importante. Gladys González es una buena persona, o sea, todos la conocemos, pero la penetración del... No solo por ser conocido y famoso, es mucho más por el laburo social que tiene dentro de Avellaneda. Y Gladys no pudo capitalizar su rol de senadora nacional tampoco. No. No terminó siendo monopolista. Pero es difícil capitalizar eso, es de una banca al Senado, el trabajo territorial. Esto también uno lo dice, y lo dice con mucho respeto en lo que decíamos anteriormente, resuelvan los problemas. En el Senado, en diputados, te metés en una burocracia, en una rosca interna tan alejada de la gente, que te queda lejos lo territorial, aunque estés del Senado a la ciudad de Avellaneda en 15 minutos, ¿no? Más en el Senado. Pero en el Senado son tantas cuestiones y de leyes y de un contexto nacional tan difícil que a veces cuando uno dice, bueno, me voy al Senado y de ahí construyo, se termina complicando mucho, ¿eh? Se termina complicando mucho esa construcción política. Pero es cierto que si no lo pudo capitalizar, no lo justifica, pero hay senadores que trabajan mucho. Sé que es el caso de Gladys, por ejemplo, lo que decíamos antes. Es una mujer comprometida que con el tema del aborto no tuvo ningún problema en dar vuelta su opinión, de pensar una cosa y decir, escuché a mucha gente que sabe y pienso distinto. Según. Y eso requiere de un trabajo, de un análisis, de una transformación del pensamiento de uno. Entonces no es fácil después estar en lo territorial. Y la otra, no sé si ella tenía tantas ganas de, si tiene tantas ganas de ser. Hay que ver, ¿no? El tema que volvería... Porque del Senado meterte al barro de Avellaneda hay una distancia enorme, ¿no? Volvería Avellaneda a ser históricamente lo que fue hasta el año 91, que fue un distrito, podríamos decir, históricamente radical. Bueno, pero hay que ganarle a Ferrareste. No, no, no. O sea, es la intención... ¿Cuánto mide Cristina en Avellaneda? Y mucho. Uno de los que más mide. Eso no es los municipios donde mejor y más argentino. 50 y pico puede tener. 50 y pico largo. Es un gran desafío. Si creemos en las encuestas. Sí. Sí, claro. Bueno, y el peronismo, con su armado en la provincia, saliendo ya de la baña... Está focalizando en 12 municipios, Mariano. 12 municipios que se está discutiendo. 12 municipios está... Bueno, te cuento los municipios. Pilar, Luján, General Rodríguez, Quilmes, Bransen, San Vicente y Mar del Plata, entre otros. ¿Qué pasa ahí? Está focalizando, según Fernando Gray, el presidente del PJ bonaerense, están focalizando en estos 12 municipios. Pero fíjate esto, qué dato que manejan ellos, porque según ellos, esto según un informe que me envió la gente de Fernando Gray, estarían subiendo en intención de voto. No en imagen, sino en intención de voto. Fíjate esto, estarían creciendo en Vicente López, Morón, 3 de febrero, Lanús y Berizo. Son los municipios que más crecimiento tienen. Que tiene el PJ. Sí, de lo bajo que estaba... Claro, seguro. Me cuesta pensar que ese crecimiento da para pelearle a los intendentes que nombraste. No, y dos... No te digo para ganar, para pelearle, para invocarle a algún concejal. No, por eso quiero aclarar que es un número que maneja directamente el PJ bonaerense. Se lo puede preguntar a Jorge Macri en el próximo... Lo último, en San Isidro, te cuento una perlita. Están desesperados porque muchos dicen, bueno, tenemos la posibilidad de pelear una interna con el intendente Pose de Cambiemos. Y son estos tres hombres que dicen, vamos a salir a buscar la interna dentro de Cambiemos, que nos den la chance de pelear. Uno es Carlos Castellano, que fue concejal de Gustavo Pose toda la vida. El otro es Ramón Lanús, que maneja el AVE, los bienes del Estado, que muchas veces fue cuestionado porque el AVE está liquidando al mejor postor muchas tierras del Estado para generar más recursos. El otro, Marco Gilding-Holson, de un espacio vecinal muy interesante, que es convocación por San Isidro, convocación ciudadana. Los tres están trabajando en una posible alianza, en un posible acuerdo. Difícil, pero hay reuniones todo el tiempo. Y dicen, Ramón Lanús tiene la llave para abrirle una interna a Gustavo Pose en San Isidro. No tienen ni idea de dónde está esa llave. Lanús la tiene y se cree que es la llave que abre la interna. Está totalmente cerrada, muchachos, se los decimos acá. Olvídense, se los digo hoy. El candidato de Cambiemos en San Isidro. Yo sé que esto enoja a muchos en San Isidro, pero es información de primera. La traje ayer, me lo contaron un periodista reunido con el hombre de Cambiemos que firma el aval de las listas en un hotel en retiro. Y le dijo, imposible, el candidato en San Isidro es Gustavo Pose. No hay llave, no hay forma, no hay fórmula. Necesitamos todos los votos de la primera, todos los votos que tiene Gustavo Pose, que son muchísimos, por más que les duela, que les cueste, que digan que va por otra reelección, que es la última. Pero no hay chance, más allá de las muy buenas intenciones que puede tener la construcción de este espacio distinto, tratando de aparecer en una medición, en una encuesta, de que la llave de Ramón Lanús abra la internet. Tiene todas las intenciones, habla con todo el mundo, pero se encuentra con todas las puertas cerradas, a pesar de que él dice tener las llaves. El candidato de Cambiemos en San Isidro es Gustavo Pose, le guste a quien le guste. Y así lo definen desde la provincia, desde La Plata, emisario que llegó a este hotel de retiro, y le contaron a este periodista, imposible que Pose tenga una internet. Es lo mismo que la tenga Jorge Macri. Esa. ¿Qué te queda para el resto? Segundo. Muy bien, muchachos, hablando de Jorge Macri, ¿vamos a verlo? Sí. Hablando con el intendente de Vicente López y hablamos de todo. Hablamos de la familia Macri, que es ser Macri, de Franco Macri, del presidente, de su vínculo con el presidente, de la actualidad de Vicente López, de la política, del futuro de Cambiemos, pero el futuro de acá a diciembre y del futuro a cuatro años más. Bueno, de todo esto se atreve Jorge Macri que se abre en su intimidad. Hacemos la última pausa, 23 en punto, y un mano a mano con el jefe comunal de Vicente López y uno de los principales referentes de Cambiemos en la provincia y en el país. Chau.